Yo me especialicé casi toda mi carga periodística en deuda y este proceso que tiene la Argentina desde hace 10 años, un proceso donde se encaró una negociación de deuda distinta desde el punto de vista de los intereses de los argentinos. Bueno, merecía un libro, merecía un libro de estos últimos 10 años. Arrancó con una propuesta fuerte de Néstor Kirchner en el 2003 que al principio fue resistida a nivel internacional pero que después logró prevalecer y la Argentina con distintos procesos hoy logró tener un 93% de los acreedores adentro del canje con lo cual hay solo un 7% que quedó afuera y eso en términos quizá prácticos sería como tener un éxito del canje pero no se puede cerrar todavía, no se le puede poner punto final default debido a que hay un vacío legal internacional y esto es lo que le está pasando hoy a la Argentina que aprovechan los fondos buitre. Y esta batalla que está teniendo la Argentina en estos momentos es producto de todo lo que fue pasando también estos 10 años y producto también de cómo se manejó la deuda en el pasado antes de la era de Néstor Kirchner. Y bueno, la Argentina la está enfrentando y enfrenta un juicio muy importante la semana próxima en la Corte de Estados Unidos. Se va a encontrar con un libro de anécdotas y testimonios de los protagonistas de esta historia con historias conmovedoras que también tienen que ver con lo personal con lo personal en que cada decisión que tomaron trascendental desde el punto de vista de la política económica para un país tuvieron quizá temas personales con los que tuvieron que lidiar en el momento, familia, temas que quizá les obligó a tomar decisiones si seguir o no en el gobierno, si estar fuera del gobierno, si seguir apoyando este proyecto. Creo que es un libro muy enriquecedor y que por primera vez muestra que todos los funcionarios que pasaron por el gobierno de Néstor y por el gobierno de Cristina Kirchner negociaron de este lado del mostrador, del lado del mostrador de la Argentina.